¡Siga el tango, siga el baile de la tierra en que nací! La comparsa va quebrando al compás del tamboril. Siga el tango, siga el baile. Con creciente frenesí, un rumor de corazones escondió el ritmo. Bueno, pueden bailar con las manos. Pueden bailar con las manos. El parqué no va a presentar. Con las manos. No es mío haber estado. De mí, con las manos fue bueno. No es mío haber estado. No es mío haber estado. No es mío haber estado. Amén. 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 Amén.